Dentro del marco de los festejos del 50 aniversario de la industria maquiladora en Nogales, se realizó una colorida caminata familiar para abrir una serie de eventos para celebrar las oportunidades y logros que se han dado desde la apertura de la primera maquiladora en esta frontera. El costo de la inscripción de los participantes fue otorgado como donativo al Centro de Sueños para Niños. Hacer un evento que incluyera la parte familiar, la parte de salud, la parte educativa, que es todo lo que pensamos la maquila ha traído a la ciudad. Entonces empezamos o abrimos con este evento familiar, deportivo, una caminata que fueron 3 kilómetros, divertida, con mucho color. Y ahorita aquí la Feria de la Salud ya para toda la gente. En la Feria de la Salud tenemos detección de hipertensión, diabetes, clases para prevención de fuegos en casas y todas esas cosas. Entonces, muy divertidas. La industria maquiladora no solo representa generación de empleos y bienestar económico, sino también un compromiso con la ciudad, subrayó el alcalde Cuauhtémoc Galindo. Les representan generación de empleos, representan crecimiento económico, representan compromiso con la ciudad y también no solo representa pasado, hay una representación de previsión en el futuro porque hay industrias que están invirtiendo millones de dólares en ampliación de sus líneas de producción. Pues el tema de la industria maquiladora representa un pasado exitoso, pero un futuro con mucho potencial para los hogares. Y yo les agradezco porque además de generar empleos y generar bienestar económico, tiene un compromiso con la ciudad. Los beneficios no solo son para empleados directos de maquiladoras, ya que hay toda una gama de servicios que se generan por terceros de manera indirecta para la industria maquiladora, aseguró el coordinador de proyectos de la AMS, Genaro Becerra. Desde el momento en que significa el 60% de los empleos en la comunidad, desde ahí la importancia de la generación de trabajo. Y no hablemos solamente de la gente que trabaja en maquiladora, sino lo que se desprende de ahí, lo que se desprende en comercio, lo que se desprende en turismo, lo que se desprende en otro tipo de economía detonante por la industria maquiladora. Con mucho orgullo estamos celebrando 50 años y los invitamos a todos a que se unan estos festejos. Una feria de la salud dio cierre a este evento donde los integrantes más pequeños de la familia disfrutaron pintando y aprendiendo. Además de incluir a sus mascotas en este recorrido. Daniel Serrano, Nogales TV